Muchas gracias Pilar por esta información bastante completa para que usted esté al tanto. Pero vamos a hablar un poco del panorama internacional. Resulta que una mujer estuvo a punto de cumplir su sueño americano, pero en la frontera sur de los Estados Unidos lamentablemente perdió la vida. En la siguiente nota le damos los detalles de lo que sucedió. ¿Por qué los maltrata oiga? ¿Por qué los maltrata? ¿Por qué le tiró a la muchacha? ¿La mataste? Con un tono de angustia, una pobladora de la calle Centeno Lane en Río Bravo, Texas, increpa a un agente de la patrulla fronteriza de Estados Unidos por haber matado a una migrante indocumentada. La patrulla fronteriza informó en un comunicado que un agente solitario respondió a un informe de actividad ilegal cerca de una alcantarilla por la calle Centeno, pasado el mediodía del miércoles último. Cuando el agente llegó al lugar descubrió un grupo de inmigrantes indocumentados y al intentar detenerlos, supuestamente varias personas lo atacaron con objetos contundentes, por lo que el agente disparó al menos una bala de su arma de fuego, hiriendo a uno de los asaltantes, precisó el comunicado. Tras el disparo, una mujer indocumentada cayó herida de muerte y el resto del grupo huyó del lugar. Posteriormente, la patrulla fronteriza detuvo a tres inmigrantes indocumentados en conexión con el caso. Este día, se conoció que la migrante fallecida es de nacionalidad guatemalteca. Fue identificada como Claudia Patricia Gómez González de 20 años, originaria de San Juan, Ostuncalco, Quetzaltenango. Murió a consecuencia de una herida de bala en la cabeza. Ahora, el Buró Federal de Investigaciones, FBI, y los Rangers de Texas, el cuerpo de policía élite del Departamento de Seguridad Pública de Texas, investigan el incidente. Esta noche, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala emitió un comunicado que dice que el miércoles 23 de mayo, al mediodía, se reportó un incidente entre agentes de la patrulla fronteriza y un grupo de migrantes en la comunidad Río Bravo, Laredo, Texas, con el desafortunado saldo de una persona fallecida y tres más detenidas. El equipo consular guatemalteco en Del Río estableció comunicación desde el mismo día miércoles y se movilizó el jueves por la madrugada a Laredo. Y se constató que aún se encontraban recabando información en la escena del crimen. La morgue, la patrulla fronteriza y el FBI. Las autoridades del FBI confirmaron que los tres detenidos son de origen guatemalteco. Los tres jovencitos detenidos están en buen estado de salud. Guatemala lamenta cualquier hecho de violencia y el exceso en el uso de la fuerza de la patrulla fronteriza. Hace un llamado a que se respeten en todo momento los derechos de nuestros congnacionales. Cualquiera que sea su estatus migratorio, en especial el derecho a la vida, manifiesta su rechazo a cualquier agresión y solicita una investigación exhaustiva e imparcial que garantice el respeto a nuestros congnacionales.